Buenas, en este video les mostraré las funciones básicas de PowerPoint. La pantalla de inicio es similar a Word. Tendremos la opción para abrir archivos recientes o compensar una nueva presentación ya sea en blanco o una de las plantillas que nos ofrecen. Seleccionamos la presentación en blanco. Una vez adentro ya podemos escribir nuestra presentación. Al lado nos aparecen varios diseños que podemos elegir si queremos. Para abrir una nueva diapositiva vamos a la parte superior donde dice New Slide y seleccionamos el diseño que queremos. Para editar las opciones de texto es igual que en Word. En la parte superior tendremos opciones para ennegrecer las letras, ponerlas en itálica y subrayar. También podemos cambiar la tipografía, el color y el tamaño de las letras. Tendremos la opción de insertar tablas como en Word y editar su diseño. También podemos insertar imágenes tanto de nuestra computadora como de internet. Podemos añadir animaciones a imágenes y transiciones a nuestra diapositiva. Esto sería lo básico en el programa Powerpoint. Gracias.